bueno familias os voy a enseñar un poquito el sitio donde hago los directos los sábados aquí en naturaleza mirar por ahí me siento y pongo los pies y citos y aquí tocamos el lo que es el terreno natural donde pues se nos descargamos acordaros que la toma tierra y el brundín pues es necesario hacerlo es mejor hacerlo siempre naturaleza o playita se puede hacer un parque en ciudad como muchas veces decimos si no te queda otra pero si una vez dos a la semana tienes que salir si tienes la naturaleza cerca o la playita y hacer en sitios de estos al lado un árbol oler las plantitas los árboles rozaros con ellos aquí bacterias familias que nos hacen falta lo decimos siempre que nos hemos apartado durante décadas de nuestro entorno natural y nos hemos vuelto seres artificiales tanto en la comida que comemos durante todo el día todos nuestros santos días de nuestra vida hasta que acabamos enfermos y nos hemos apartado de nuestro entorno humano natural así que por aquí ahora mismo quedan 10 minutos para hacer el directo del sábado aquí es donde me coloco yo ahí tengo un bloque ya preparado casi estoy empadronado aquí aquí me llegan las cartas y vamos a conectar un momentito e intentar familias pues lo que intentamos siempre no transmitiros donde está el bienestar en este siglo 21 lleno de de prácticamente entornos artificiales que el ser humano lo está destrozando incluso a nuestros hijos lo decimos siempre lo estamos arrastrando a la enfermedad muy jóvenes y en muchos casos con enfermedades irreversibles así que familias voy a ponerme por aquí me voy a descalzar voy a empezar a hacer mi toma tierra me grunden y vamos a hacer el directo de los sábados cuidaros familias tener todos estos conceptos claros y ponernos a trabajar en ellos vais a apartar las enfermedades de vuestra vida